Vamos a perder a nuestro móvil, porque ahí está Willy Quirós y está con una amiga de la casa, Laura Gracilatana, para todos nosotros. ¿Willy dejó de comer tallarines ya? ¡Hola, Willy! Dani, querido, acá estamos. Mirá, estamos con la tana y se acabó. La mentira italiana se acabó, Tana. ¿Cómo? Ya está. ¿Todo bien? Con la pasta al dente. Se acabó la mentira. Ahora vas a conocer lo que es estar en Argentina, en Rincón Porteño. Vamos a ir a Banchero, que está acá, y vamos a comer una pizza de parado. Así se come acá. O sea, sigue con el riego, ¿eh? Una pasta, una tana y la pizza de la tana. Vamos a ver, vos tenés que conquistar a una mujer y la llevas acá. Vamos a ver. Aparte acá, esto es una tradición argentina que es la pizza a la media masa. Y se come de parado en la barra. Así se come acá. Vamos, Tana, vení. Mirá vos, yo sigo, sigo a Willy, que parece muy sabio delante de la comida. Vamos a ver. Esto de la pasta ya está, ya fue. Ahora quiero tu veredicto y quiero que me compare la pizza argentina con la italiana. Esta es la clásica pizza argentina de media masa. Estamos en Banchero, un clásico de pizza de media masa. Y es así, mirá, ya es distinta la pizza italiana porque esta tiene mucho más queso, es más alta, más grandota, ¿no? ¿Cómo la ves? Mirá, yo como empiezo a hablar, capito, acá es más grande, más gorda. Ahora la voy a probar. Le recuerdo que hay dos tipos de pizza. Una, la piedra, y que es bien finita. Y la otra que tiene un poquito más gorda. En Italia suele ser la romana más finita la piedra, en el sur es más gordita. Pero mira cómo está orgulloso de su pizza, Willy. Claro, no, porque acá, mirá, tenemos la clásica, estos lugares tienen la clásica fugaceta, la napolitana, ¿ves? Con mucho queso. Así comemos nosotros. Tana, vos sentate y decime qué te parece, mirá. Le digo que la fugaceta es una cosa típica de acá, ¿eh? Allá le puede pedir una pizza con cipolla, pero es distinta porque se hace como una crema. Ahora la voy a probar. La dejo por último. Le voy a contar esta. Esta acá se llama la mozzarella. En italiano es una de las pizzas más vendidas en Italia. Se llama la margherita, que viene con tomate y queso. Recordamos que nació esta también en una época donde la regina margherita iba a Napoli y un mozo para ser como un anfitrione preparó la margherita, dándole el nombre, su propio nombre de margherita, con los colores de la bandera italiana. Le faltaría una hoja de albahaca porque se serviría con tomate, el color de la bandera italiana, que sería verde con la albahaca, blanco la mozzarella y rojo con tomate. Así que te voy a dar enseguida una votación. Vos también la vas a probar. Yo también. Y acá tenemos la clásica napolitana, que en realidad le vamos a sacar la cebolla, porque a la Tana no le gusta la cebolla. Y es la en realidad napolitana sin cebolla y sin ajo con tomate, ¿no? Sí, esa es la napolitana que en Italia viene con anchoa. O sea, se pone, a mí no me gusta la anchoa, la cebolla no le gusta a él. Es mentiroso, quería ponerme en el medio, Willy. No, bueno, le dejamos, yo pensé que... Se ríe, ahora se está poniendo colorado, míralo. Bueno, pará, lo que quiero decirte es que cumpliste dos de tres, Tana, porque en realidad acá se come pizza de media masa, de parado y con moscato. A vos no te gusta el moscato o el alcohol, pero no importa, vamos dos de tres. Y te cuento más, en Italia no hay así de parado, o sea, hay al corte, ¿qué significa? Pizza al taglio. Taglio, ¿no? Al taglio, y se corta con una espátula, no viene porción ya hecha. Vos le dices, quiero un trocito así. El tipo te hace con una espátula agarrada así, como el cuchillo de Willy con la pasta, que eso se va a quedar en mi mente, y te la van cortando, te dice, ¿cómo quiere? Así, así, te la corta al momento y la va comiendo. Una cosa que aconsejo, cuando va dando vuelta en Italia, no se paren a almorzar en un restaurante, come pizza al taglio por la calle, un suplique, una bola, un arancino, bola de arroz con queso, con la mozzarella que te hace el hilo, y luego por la noche, porque por lo menos aprovecha dando un paseo por la calle, ¿no, Willy? Sí, y además, no, que la diferencia con nosotros, creo, con Regime Tana, es que la pizza al taglio justamente es pizza al corte, y si no estoy mal, se pesa y te cobran por peso, acá te cobran por porción, es distinto, acá no la pesan. Exactamente, vos dices, quiero así, 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 te la pesa y te dice lo que cobra, no es a porción. Y por ejemplo, tres kilos de pizza te van a cobrar más caro, vos tendrías que bajar un poco las pretensiones, ¿no? Bueno, vamos a probar. Yo arrancaría enseguida con esta, que sería la margherita italiana, y acá se llama la napulitana. Atención, vamos a ver, ¿eh? ¡Ah! ¡Dentro! ¿Y le gustó o no le gustó? ¿Le gustó o le gustó? Me encanta, es buena, pero tiene un sabor distinto de la italiana. Contame la diferencia, Quimont. Es un poquito más, esta es un poquito más alta rispetto a la que como yo en Roma y en Lazio. Pero te cuento que, por ejemplo, este es el gusto típico argentino. Si yo vengo acá, es difícil que encuentre una. A veces no significa que la italiana es más rica. Tenemos además Gonzalo, que va a hacer el campeonato de Word en Parma, representando el campeonato mundial de pizza a un argentino en Italia, le deseamos lo mejor. Pero la verdad me gustó, me gusta, es un poquito, es muy cargada de mozzarella. Toda esta mozzarella en Italia somos más tacañas, hay que decirlo. Yo te escucho muy bajito, Dani, a ver si me pueden subir el retorno. Mientras la Tana sigue probando, sí, acá es mucha, este tipo de pizza se llama media masa, es con mucho, mucho queso, hay otras también. Pero todo este sector de la calle Corrientes, que estamos sobre la avenida Corrientes, es de este tipo de pizzería. Yo le doy un 9 a esta. Un 9, perfecto. Sí, es buena. Y este tipo de pizzerías, como vos decías, tienen la clásica fugaceta, que es única en el mundo, es nuestra. Cómo le encanta a Willy. Yo lo quiero esperar, Willy, ahora. Bueno, a mí me queda hinchar por Argentina en los mundiales, pero lo quiero esperar el 2 de junio, el 1 de junio, donde tenemos Italia-Argentina. Yo voy, si vos me invitás, voy a Italia con gusto, Tana, la verdad que se come muy bien allá, no te lo voy a negar. Voy a probar esta, que la verdad allá sería pizza, una focaccia, fugaceta, la focaccia con chipola. Pero le digo que acá, vamos a ver, algo típico de acá, porque allá se hace de otra forma. Acá la masa es mucho más pesa. Vamos a dejar que, epa, 10 puntos se llevó la focaceta, tremendo, muy bueno. Y esto, claro, esto ustedes lo comen por ahí más con pan, como focaccia, no como pizza. Exactamente, ¿qué pasa? Que eso tiene una masa más espesa respecto a la Italia, porque viene una focaccia, una pizza normal con queso, con cebolla. Acá tiene como una elaboración distinta la masa, y cuando la va comiendo, la masa misma es buenísima. Se hace como si fuera una crema, porque se mezcla con el queso y la cebolla. Un 10. No vamos a, te vamos a salvar la cena, Tana, y vamos con la tercera, que es con tomate, como te gusta a vos. Si querés poner el cebolla, yo me equivoqué. Tienes ganas de rirme, entre me lo dices. Me voy a vengar, mira, en Italia se hace así para decir vendetta. Cuando hace esto significa venganza, vendetta, cuidado. Vendetta, ahí está. ¿Le gustó o le gustó? 10 puntos también, impresionante. Elegime una de las tres, Tana. La fugaceta, claro, la clásica, la clásica. Bueno, Tana, te voy a pasar con Dani, así te despedís. Vamos a pasar el retorno mientras mostramos un poquito las pizzas del lugar. Tana, querida, ¿me estás escuchando? Impresionante. Mirá la degustación que tuvimos en el día de hoy con una especialista. La están saludando, la Tana. Mirá vos, es famosa la Tana en la Argentina. Esperá, esperá. La vi que estaba en otro programa. Y en la época de la pandemia fue muy duro. Y ella la veíamos en Italia y le ponía mucha calidez y mucho amor. Y eso... Vale. Muchísimas gracias. Voy a llorar. Voy a llorar porque el Señor me emociona. Te lo juro que lloro. Porque la verdad fue un momento muy difícil. Y le digo que de toda esta experiencia mediática, el logro más grande es cuando te para la gente como el Señor y te dice que fui la sonrisa de la pandemia, de un momento difícil. Así que la verdad, gracias, gracias con el cuore. Ahí está. La verdad que le ponías mucha alegría, es verdad. Así que te lo merece. Fue una forma de llamarle y darle un poco de color en un momento muy, muy difícil y que era indispensable tener la cabeza ocupada. Al día de hoy estamos pagando todavía. Es sobrevivir, ¿no? Porque sigue la pandemia. Pero decimos que tenemos una forma... Y los argentinos, en el espíritu de sobrevivencia, son únicos y especiales. Porque la verdad, arranca siempre de cero con una buena onda. Así que, bueno, la verdad, agradezco a todos, por todos los medios, también a ustedes, Canal la Ciudad, Dani, para dejarme entrar en la casa de los argentinos. Gracias, Tana, querida. Te mandamos un beso enorme. Y a vos también, Willy. Buen fin de semana. Sigan comiendo pizza ahí. Total, paga Willy. Así que no te preocupes, Tana, paga Willy. No te escucho, Dani, pero bueno. Sí, paga Willy. Quedamos bien acompañados y le mando un beso muy, pero muy grande a la Tana también. Muchas gracias. Tiene Club de España. Impresionante, impresionante. Y, señoras y señores, de Italia nos vamos a ir a España. Pero después de la pausa breve, quedate, porque tenemos un final.